Quiero que un poquito recordemos, es el tema de las divisiones taxonómicas, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son, cómo clasifico una planta taxonómicamente de acuerdo al grupo? Nosotros normalmente hablamos de grupos de plantas. Cuando ustedes vayan a Botánica, entonces allí van a hacer mayor hincapié, ¿cuáles son las divisiones? ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la subfamilia? ¿Cuál es el orden? Acá en general hay en algunos temas donde vamos a hacer alusión a una familia determinada. Si no, en general, ustedes van a encontrar las preguntas, vienen como grupo de plantas. ¿A qué nos referimos cuando decimos grupo de plantas? Nos referimos a, por ejemplo, las teridófitas, que en realidad la división se llama teridófitas, o la división pinófitas, o la división magnoliófitas, que serían las angiospermas. Las teridófitas en general, en la mayoría de los temas, nosotros los dejamos un poquito de lado, porque tenemos orientada la materia hacia lo que es agronómico, hacia los ejemplos agronómicos. Entonces la parte de teridófitas en general no la abordamos, si el caso de la división pinófitas y la división magnoliófitas. Ustedes van a notar que hay temas, por ejemplo, hoja, forma de la hoja, las nervaduras de la hoja, donde pueden encontrar la división pinófitas y la división magnoliófitas. O sea, dividido el tema entre lo que pasa en magnoliófitas y lo que pasa en pinófitas. Ciclo biológico, por ejemplo, también vimos el ciclo biológico de lo que son las angiospermas, el ciclo biológico de las gimnospermas. Pero hay, por ejemplo, otros temas que no encuentran esa división entre qué pasa entre las pinófitas y qué pasa entre las angiospermas, sino que directamente vamos a las angiospermas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente los ejemplos que a nosotros nos interesan desde el punto de vista agronómico están la mayoría dentro de las angiospermas. Entonces, en eso no se preocupen, si el tema que están estudiando hace la división entre pinófitas y angiospermas, lo toman. Si no hace esa división y muestra todo ejemplo de angiospermas, se manejan solamente con angiospermas. Ahora, dentro de la división magnoliófitas o angiospermas, que yo lo puedo así a grandes rasgos decir, son todas las plantas que tienen flores verdaderas y frutos verdaderos. ¿Qué es esto de verdadero? Todas las plantas tienen flores y frutos verdaderos. El tema es esa imagen que yo me hago cuando digo una flor. Yo digo flor y me aparece en mi cabeza la imagen de algo colorido, algo que tiene estambres, que tiene un gineseo, que tiene cépalos, que tiene pétalos. Bueno, esas son las angiospermas, las que tienen esas flores que nosotros llamamos, entre comillas, verdaderas. Y cuando hablo de fruto, también. Es decir, ahora que ya estudiamos fruto, ¿qué es un fruto? Bueno, un fruto es una cápsula, es una legumbre, es un cariopse, es un pomo, es un pepónide. Esos son los que nosotros llamamos frutos verdaderos. Mientras que en las pinófitas nosotros ya sabemos que hay estructuras que están involucradas por la reproducción, por ejemplo, los amentos masculinos, los onos femeninos y donde vamos a encontrar los meosporofilos, los micosporofilos. Pero no nos da la idea de una flor ni no nos da la idea de un fruto. Entonces, todo eso que normalmente les decimos los pinos, eso es lo que corresponde a las pinófitas. Mientras que todas las otras plantas donde yo puedo ver una flor o un fruto, entre comillas, verdadero, corresponde a los angioscobos. Pero dentro de los angioscobos, fíjense que hay dos clases. La clase magnolióxidas o discotiledonia, son sinónimos. Y la clase libióxida y monocotiledonia, que son como sinónimos en este caso. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Acá ya hay que poner mucho el ojo porque hay muchas diferencias. Entonces, vamos a trabajar nosotros hoy, en esta clase integradora, sobre todo con dicotiledonia y monocotiledonia, porque es donde hay más diferencias desde el punto de vista de la morfología externa. Es decir, el tallo, la hoja, la raíz, las flores, los frutos. Entonces, vamos a la integración, la vamos a hacer especialmente dentro de la división angiospermas, tratando de comparar dicotiledonias y monocotiledonias. El nombre dicotiledonia ya nos está diciendo algo, que sus semillas tienen dos cotiledones. Ahí que tenemos la primera diferencia. Monocotiledonia nos está diciendo que las semillas tienen un solo cotiledón. ¿Está bien? Entonces, de base, la primera diferencia entre mono y dicotiledonia es la cantidad de cotiledones que tienen sus semillas. De ahí viene el nombre. Eso podemos marcar como la primera diferencia. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profesor. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno. Cualquier cosa, aclaren. Entonces, ahora sí, Juancito, vamos a... Voy a proyectar las platitas que tengo acá. Gracias. Bueno, entonces ahora yo lo que hice fue, avísenme si se ve, tomé en este pizarrón y pegué dos plantas. Una planta, esta, que corresponde a las dicotiledonias. Y esta, que corresponde a las monocotiledonias. Dentro de las dicotiledonias hay muchas familias. Y esas familias, con todas sus diferencias, las van a ver con mayor énfasis en botánica. Dentro de las monocotiledonias, también hay muchas familias que también van a ver las diferencias en botánica. Pero para poder luego, repito, en botánica sistemática, poder comparar diferentes plantas y poder clasificarlas, colocarlas dentro de una determinada familia, yo necesito conocer las partes que tiene cada planta. Y necesito conocerlas en detalle. En este caso, yo tomé una planta chiquita para que entrara aquí en el pizarrón y poder pegarla. Pero, esta planta la puedo encontrar en una maleza. Es de la familia de las que no podía hacer. La podría encontrar hasta de tamaños un poquito más bajo que yo. Que no la escucho, pero bueno, es un poco más bajo que yo. Es decir, esta es una planta pequeña. Es una planta joven. Pero, puedo encontrar la misma planta de un tamaño mayor. Aún así, aunque sea un tamaño mayor, la forma que va a tener esta planta me la está dando el sistema de ramificación. Entonces, en general, fíjense. Pero fíjense la forma que tiene. Es como si fuera un triángulo con la base en la... Y el ápice hacia arriba. Es lo que me está indicando. Ya, al mirarla, digo, bueno, esto tiene un sistema de ramificación monopolial. Porque las partes viejas que están abajo son las más grandes, las que han crecido más. Y las partes más joventitas se encuentran hacia la punta. Entonces, lo primero que veo en una planta es cómo está ramificada. A simple vista, me doy cuenta que su sistema de ramificación es monopolial. El ápice, que está acá, en la puntita del eje principal, del tallo principal de esta planta, es el que va a seguir creciendo. Pero no solamente ese ápice, sino también las ramas laterales. Y de esa manera, sea una planta chica o sea una planta grande, la forma no va a cambiar. ¿Está bien? La forma no va a cambiar. Eso me está indicando el sistema de ramificación. Ya viendo eso, voy a comenzar entonces ahora a describir y lo voy a hacer un poquito en forma comparativa. Primero voy a describir la raíz y después voy a describir la parte aérea. Ahora yo tengo que juntar todo lo que he aprendido sobre planta, raíz, tallo, hoja, nermadura, flores, frutos, en esta planta. Y ustedes lo van a hacer después en el trabajo práctico integrador. Bien, voy a comenzar con la raíz. Entonces, fíjense, esta raíz tiene una raíz principal, que es esta, que es la que adquiere mayor longitud y mayor desarrollo. Es más gruesa. De esa raíz principal salen raíces laterales más finitas. que tienen así el aspecto como de pelos, pero en definitiva es una raíz principal. Vamos a tener en cuenta que entonces yo estoy hablando de una dicotiledonia. Como dije, Raúl, esta planta viene de una secundaria. ¿Profe, se le tildó? Sara, no te estamos viendo. ¿No me están viendo? No, y el dibujo se ve muy tenue. Si podés dibujar más grande. ¿Ahora? No te escucho, Rosana, ¿cómo? Yo no te estoy viendo muy bien, te veo toda pixelada. Ah, bien. O con otro se ve más oscuro, pero ok, pruebe. ¿Y ahora? Ahí un poquito mejor. Pero se corta la señal. Ahí está un poquito mejor. ¿Te veo o no? Sí, yo veo, no sé el resto. ¿Los chicos qué dicen? Sí, sí, también veo. Ahí mejoró. Bueno. No sé si es real eso de que me puedo mover o no, pero trataré de no moverme demasiado. Ahí se ve muy bien. ¿Te veo ahí, Rosana? Sí, sí, dale. ¿Eh? Sí, sí. Bueno. Entonces yo tengo que empezar ya a asociar esas dos palabras que puse en el pizarrón. Bicotiledonias y ese sistema radical, que ¿cómo se llama? Sistema radical a lo rizo. ¿Dónde tengo? No voy a colocar todos los nombres porque no me va a alcanzar el pizarrón. Pero ustedes ya saben que cuando hay una raíz principal y raíces laterales, hablo de sistema radical a lo rizo. Ahora voy a dibujar la parte aérea y primero la vamos a analizar un poquito. Fíjense, si tengo que hablar primero de tallo, voy a decir que tallo tiene zonas con nudo, zonas de entre nudo, zonas con nudo, zonas de entre nudo. ¿Sí? Ahora lo voy a dibujar. Y no voy a ir a estas ramitas más viejas porque ya se ha caído, sino que voy a ir a una de las ramas más jóvenes. Fíjense, tengo la hoja axilante y en la axila de esa hoja había una yema de esa yema que ha brotado. Una rama. Entonces tengo la hoja inserta en el nudo. En la axila de esa hoja había una yema, esa yema brotó y ha dado esta rama. Voy de nuevo a esta. Una hoja axila de esa hoja había una yema y esa yema ya ha dado toda esta rama. Esta rama repite exactamente el mismo patrón que el eje principal. Entonces no es tan complicado. Fíjense, ¿cómo hago? Hago el tallo, marco con una flechita en la punta que ahí estaría el ápice y luego segmento el nudo. El nudo, siempre tengo que dibujar primero los nudos en el tallo. Si no, voy a terminar mal. No voy a saber dónde poner la hoja, dónde poner las yemas o dónde poner las ramas. Lo primero que tengo que dibujar es nudos en el tallo y, por supuesto, me van a quedar determinados los entrenudos. Luego, en ese nudo voy a dibujar, en este caso es una hojita simple. Es una hojita simple, es una planta sencilla, una hojita simple en cada nudo. Esa sería la hojita axilante. Con que haga tres nudos, suficiente, ¿está bien? Para marcar el proceso, tres o cuatro nudos, ¿está bien? Para marcar el proceso de crecimiento de la planta. Ahora, yo dije que las ramas más largas estaban en la base. Esta planta ya no tiene yemas. Es una planta que ha desarrollado todas sus yemas, ya están en ramas. Pero entonces, en la axila de esta hojita había una yema. Había una yema. No la voy a dibujar porque no está más. Esa yema creció y dio una rama. Y esa rama va a repetir lo mismo que el eje principal. Es decir, va a tener nudos, entrenudos. Y en esos nudos va a tener una hojita axilante donde ahí sí puede tener yemas. ¿Por qué? Porque es, o va a tener yemas. Porque es más jovencita. Es una rama más joven. Entonces ahí sí, lo voy a hacer un poquito más grande. La hojita axilante y la yema la voy a hacer en color negro. Profe. Profe. Sí. ¿Qué pasa con la yema luego de que crece la rama? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la yema? ¿Cómo? Luego de que crece la rama. No. La yema se desarrolla y da origen a la rama. A ver, pensemos en... Voy a hacer una comparación tonta. Pero yo a veces sirve para aclarar esto porque tu pregunta es muy importante. Porque generalmente es un problema entenderlo. Cuando nosotros somos bebés. ¿Está bien? Somos bebés. Nacimos, somos bebés. Cuando vamos creciendo, nos desarrollamos en una persona adulta. La yema, el bebé, ya no está más. ¿Se entendió? La yema crece y da la rama. Entonces cuando uno es bebé, crece y después el bebé no queda más. No está más. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Es una comparación por ahí media torpe. Pero bueno, creo que sirve. O está la yema o está el adulto. O sea, o está el bebé o está el adulto. ¿Está la yema o está la rama? No pueden estar las dos cosas. Salvo en algunas plantas donde hay más de una yema en la axila. Entonces por ahí se desarrolla una y da la rama. Pero vamos a lo normal, ¿sí? La yema o la rama. Bien, ¿y qué tiene esta rama en la puntita? ¿Le voy a hacer una flecha? Sara, ¿hay alguien que te quiere preguntar algo y no sé quién es? Bueno, pregúntelo más. Yo, profe. Juan, le hago una pregunta. Ahí en ese caso. Sí, Juan. Decime. La rama que se desarrolló de la yema puede ser reproductiva o vegetativa, ¿no? A ver, no te estaría escuchando, Juan. En ese caso, la rama que se desarrolló de la yema puede ser reproductiva o vegetativa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te escuché. ¿Me podés repetir, por favor? Clara, ¿me escuchás a mí? Sí. Te está preguntando si de estas yemas se puede producir una rama vegetativa o reproductiva. Muy bien, muy bien, muy bien, Juan. Generalmente, las yemas de la base dan ramas vegetativas. ¿Qué significa vegetativas? O sea, acá había una yema que era vegetativa, dio una rama. ¿Qué significa que la rama sea vegetativa? Que va a tener hojas y yemas igual que el tallo principal. Supongamos que acá, la voy a hacer de color roja para diferenciarla. Yemas vegetativas de la roja que es reproductiva. En este, por ser también de la base, voy a dibujar una rama. O sea, que lo que había era una yema vegetativa que da hojas axilantes con yemas. ¿Está bien? Son esta rama. Sara, me parece que se cortó. Muchas hojas, tallos y hojas. Pero, en la de arriba, y como esto es un esquema simplificado, solamente dibujo dos nudos vegetativos y uno con yema reproductiva, en lugar de tener, por ejemplo esta, una rama vegetativa, un racimo. ¿Está bien? Entonces borro esta yema, porque o está la yema o está la rama, y voy a dibujar. Profe, ¿se está cortando todo? Sí, se corta. Sara, ¿no está cortando bien? Se le corta la señal, profe, le anda mal el wifi, me parece. Sara, esperame un minuto, esperame un minuto, esperame un minuto, que voy a hacer algo, voy a probar una cosa, esperame. Gracias. 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 Probemos ahora, ¿se ve? Sí, se ve, Sara. ¿Se escucha? Sí, se ve bien. Sí, sí. Bien. Bueno, retorno. Yo tengo una agitaxilante en el nudo, había una yema, esa yema desarrolló una rama vegetativa. Otra agitaxilante en el nudo que sigue, había una yema, desarrolló una rama vegetativa. En el siguiente nudo, que había una yema que era reproductiva, ya no era vegetativa. Entonces, se desarrolló en un racimo. Ese racimo tiene flores, tiene brácteas, tiene flores. Entre este nudo y este nudo hay un montón de nudos acá en la planta verdadera que yo no los dibujo porque hago solamente una esquema. Ahora, fíjense una cosa. ¿Cómo son las nervaduras de la hoja axilante? Bueno, yo las estoy viendo. Pero en el caso de ustedes, después salen al patio y ven. Las nervaduras, en este caso, son reticuladas. Es decir, en forma de red. A todas las hojitas le hago la nervadura. Y ahí ya tengo otra cosa que tengo que tener cuidado para asociarlo con dicotiledones. Las nervaduras, las nervaduras, las nervaduras son reticuladas. ¿Está bien? Entonces ahí yo tengo, o sea, dos cosas. Tres cosas, mejor dicho. Las semillas con dos cotiledones. El sistema radical a lo rizo. Y las nervaduras de la hoja reticuladas. Esas tres cosas ya las tengo que asociar con dicotiledonias. Otra de las cosas que voy a asociar con dicotiledonias es la inflorescencia y el tipo de flor. En este caso es un racimo. Yo sé que racimos puede haber en las monos, sí. Pero en las dicotiledonias es una inflorescencia muy común. Entonces, racimo y el tipo de flor que tendría esta planta, yo lo tengo que asociar con una dicotiledonia. ¿Cuál sería el tipo de flor que puede tener esta planta por ser una dicotiledonia? Bueno, los que hemos visto en los prácticos, en los... Se cortó, ¿no? Sí, se volvió a cortar. Sara, ¿estás escuchando? Sara. Bueno, vamos a esperar un ratito. Rosana, ¿te hago una pregunta? Sí. En el caso de las inflorescencias... ¿Qué no me van a poner acá? Yo puse estas cosas que son las que ya están diciendo que esto es una dicotiledonia. Sara, te quedaste sin imagen. Sí, sí, sí. Ahí volviste. Ahí lo explico. Sí. Sistema, ahora vamos con los nombres. ¿Cuáles son todos los nombres que yo debería poner en esta planta? Solamente estos no. Tengo que poner absolutamente todos. Es decir, por ejemplo, acá voy a poner raíz... Lo voy a ir abreviando porque si no, no me alcanza el pizarrón, pero ustedes tienen que poner todo el nombre. Raíz principal. Raíz lateral. Y juntas forman el sistema radical alorriso. ¿Cuándo un sistema radical entonces alorriso? Cuando tiene una raíz principal que deriva de la radícula del embrión y raíces laterales. Y marcar por dónde van a seguir creciendo esas raícitas, que es obviamente por los ápices, que ya vamos a entrar a ver ápices. ¿Dónde están los meristemas o los ápices radicales? ¿Qué nombres tengo que poner en la parte aérea? En la parte aérea voy a poner el tallo con el nudo, el entrenudo. Voy a ponerle nombres a la hoja. Entonces, estas son las nervaduras, esta es la lámina, este es el pesíolo. Y todo forma la hoja axilante. Simple, porque tiene la lámina que entera. Si la lámina estuviera dividida, le pongo los nombres de folio, los rachis, ¿está bien? Pero esta es una hoja simple. ¿Qué otro nombre debería poner acá? Bueno, marcar los ápices. Marco las puntitas. Del eje principal y de las ramas laterales. Y debería poner la inflorescencia. Rácimo. Sí, ahora te voy a poner. Rácimo. Y a cada una de las partes, entonces, le tengo que poner los nombres. Flor. Pericelo. Rácimo. Rácimo. Y pedúnculo. Lo pongo bien chiquito, pero ustedes ya eso lo conocen. Con todo esto, yo tendría todos los nombres de esta plantita. ¿Qué debería agregar? Bueno, si por ejemplo, la pregunta me dice, define el racimo, yo voy a tener que abajo poner racimo, es una inflorescencia que, todo lo que se ha hecho en el práctico, ¿está bien? Que consta de un pedúnculo, del raquis, de flores periceladas. Es racimo, porque el orden de maduración de las flores es desde abajo hacia arriba, siguiendo el sistema de ramificación monopodial. Eso es lo que tendría que decir el racimo. Supóngase que me hacen una preguntita de esta florcita. Bueno, me darán la fórmula o la hago yo, la invento. Sé que es una dicotiledonia, entonces puede tener 6 pétalos, 4, 5, 7, puede tener la misma cantidad de sépalos que pétalos, puede tener de 1 a muchos carpelos. O sea, no voy a tener problema. Con respecto a una flor de dicotiledonia hay una gran variedad. Lo que yo tengo que manejar son los términos para saber cómo hacer después el análisis. Y cómo colocar los símbolos en la fórmula. ¿Hasta acá vamos? Sara, están preguntando las diferencias entre sistema radical, alorizo y homorizo, y también los filotaxis. Bien, nada, los filotaxis me olvidé. El homorizo lo dejo un ratito porque ahora me paso al sorguito de Alepo, ¿sí? ¿Cuál es la filotaxis que yo tendría que marcar en esta planta? Bueno, fíjense, vamos donde estaban las hojas axilantes, que ahora yo ya tengo hecho el dibujo. En cada nudo sale una hoja, una hoja axilante, una hoja axilante, o sea que es alterna, porque sale una sola hoja por nudo. Y es verticilada, porque yo acá esta la aplasté contra el pizarrón, pero tengo una ramita que sale así, la otra que sale un poquito más inclinada, la otra está por detrás del pizarrón, fíjense, la pongo ahí, ¿eh? O sea que está haciendo esto, por lo tanto, la filotaxis es alterna, es piralada. ¿Está bien? Sale una hoja por nudo y a su vez van haciendo entre una hoja y la que sigue, hay un ángulo menor a 180 grados. Por lo tanto, es espiralada. Si fuera exactamente 180 grados, tendría esta hoja acá y esta exactamente acá. Yo acá la dibujo porque, bueno, porque es plano en el pizarrón. En el caso del maíz, vean, una planta de maíz, es un ejemplo típico de alternadística. Sale una acá y la otra en el otro nudo, perfectamente opuestas, ¿está bien? Entonces, en este caso es alterna artística. Si hasta acá está, paso para no llevar más tiempo a la otra plantita. Ya que está solo el sistema de ramificación. Sara, ¿querés agregar el sistema de ramificación? Que lo escriba. Sí, sí. Sistema de ramificación monoporial. Esto es lo primero con lo que empecé la descripción de la planta. ¿Cómo me doy cuenta que es monoporial? Por esto, ¿no? Este lo hago acá el dibujito. A ver. La planta a simple vista, la parte aérea, tiene esta, este esquema. O sea, las ramas más viejas son más largas y se van acortando hacia la punta. Entonces, las ramas más largas hacen así y se va la forma de la copa, no es un árbol, pero de la planta, va teniendo esta forma de triángulo. Desde más ancho hasta más arriba. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Yo entendí. Te hago otra pregunta que le puedo acceder a otros. ¿Se entiende, chicos? Profe, una pregunta. Yo con este tema del sistema de ramificación. En este caso, el monoporial, las ramas más viejas serían más largas que las que están cerca del lápice, ¿no? Sí, sí, exacto. Y eso lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes tengan que hacer su dibujo. Por eso les digo que hagan a lo mejor entre tres y cuatro nudos, no hace falta que hagan más, pero que por favor sea representativo, ¿está bien? Sea representativo de lo que es la planta. Si el sistema de ramificación es monopodial, las ramas viejas son más largas que las ramas nuevas. Otra cosa, si a esta planta yo tuviera que agregarle un fruto, ¿dónde voy a dibujar el fruto? El fruto lo tengo que dibujar, o tengo que hacerme la idea que lo tengo que asociar con la parte reproductiva. ¿Está bien? ¿Cuál es la parte reproductiva? ¿Dónde está la parte reproductiva? Acá. En el racimo. ¿Dónde está el racimo? Entonces, ¿dónde se generaría el fruto? El fruto se va a generar en el ovario de estas flores. Entonces, si yo tengo que dibujar un fruto, lo tengo que asociar acá al racimo. No puedo dibujarlo en cualquier lado de la planta. ¿Me están viendo? Porque yo lo veo cuando... ¿Profe, sería en la parte donde estaban las yemas reproductivas? Claro, que en este caso las yemas ya dijimos que desarrolló en racimo, o sea, la yema no está más. ¿Sí? Creció, se desarrolló y dio el racimo. En ese racimo, muy bien, ahí tengo que colocar el fruto. Supóngase que yo le diga que esta planta tiene como fruto una valla y quiero que la dibujen. La tengo que dibujar acá, la voy a dibujar por negro. ¿Sí? La valla estaría ahí. En ese caso tengo una valla y tres flores. Que todavía no dieron la valla, también la van a dar. ¿Se entiende? Y en ese caso, ¿dibujamos el fruto de la valla o ponemos el puntito que ahí va a estar la valla solamente? No, no, dibujan el fruto de la valla. Pero suponete que el trabajo práctico... ¡Adiós!